muy buenas a todos chavales estaba ya en automático aquí de tantas ganas que tengo de abrir que es que estaba empezando a abrir y dije hostia que no está grabando tal y no quiero perder ninguna ocasión de que quede digamos inmortalizado para que aquí podamos disfrutar en la posteridad y para siempre de la apertura de estas maravillosas cartas bueno bienvenidos una vez más aquí el canal espero que disfrutéis casi tanto como yo de la apertura de este plomazo directísimo de japón de manos japonesas y que vienen en expreso para la casa del puni así mira para mí vaya brillos más arco iris espectral links guapísimo parece que tiene la marca de corte por aquí está tan tan nuevo que todavía se ve la marca de toque el brutal brutal mira para ahí qué feliz el espectro es el segundo que viene en este paquete en este pedido este es el segundo también de estos con marca de toque el también lo veis no si yo creo que estas fueron cortadas en esta dirección así y parece ser que es cosa de las foil porque habitualmente la cortan hacia el lado de atrás para que no se vea en el frontal de la carta vale y aquí creo que era una buena tirada de estos joder es que me molan demasiado es la tercera tirada de estos que compro no me voy a cansar de pillarlos son increíbles espero que a vosotros os molen también porque a mí me flipan marc pool este dibujo es tan absolutamente icónico de marc pool que es es como representativo del color azul me encanta ese dibujo me trae muy buenos recuerdos además y tenemos el stroke este súper guapo también y uno foil brutísima mira qué guapo había uno nada más dificilísimos de encontrar estos de mirar ya os digo en yahoo mirar en un montón de sitios y tiendas y no y no hay directamente no hay de dos islitas guapas guapas una crisis valín croner y él y el reanimator ahí estamos paquetito cargadito 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 vamos ahora a ver este de aquí a ver qué pasa con él son embalajes curiosos ciertamente y que no así no os perdéis en out corte la bolsa la verdad que usan y diversos métodos para no veis esto a menos no le han puesto este celo de doble cara más se lo han puesto de este lado pega tanto que queda un poco de pavor porque se dobla la carta de lo que es pero bueno bien no es el peor que mamá hay algunos que es como que se fusiona el plástico y tienes que hacer tanta fuerza para despegarlo que dices tú mi madre no mola no mola no mola es material bueno delicado y caro hay que tratarlo con fundas y protecciones delicadas buenas y caras porque en el tema del embalaje hay qué curioso que justo están todas del revés no es que yo las haya abierto mal es que las han puesto todas del revés bajo verme como dirían muchos para esto creo que ya sé que son esto creo que es dominaria japo foil por la textura de las cartas los cantos oscuros que son son más oscuros esto es súper curioso si ya lo veis si cojo estas cartas bueno más que están confundas igual con estas ya nos llega veis la diferencia es curioso cuanto menos curioso mira país y algunas de dominaria también salen más claritas y no sé por qué pero bueno o sea os cuento hechos que están un poco alejados de mi comprensión vale tenemos unas cuantas llanuras así un par de ellas como podéis ver que están súper guapas un par de montañucas más y creo que aquí va a haber más de dominaria estas me parece que son del todos de la misma tienda me van a volver a hacer lo mismo qué curioso fuera por ahí fuera por aquí no perfecto más montañas guapas hostia como brillan y de esta que me parece brutal el dibujo y este bosque mola un montón también es un bosque chulísimo el dibujo chulísimo pocas veces se ve el exterior el cielo en los bosques y parecen pulpos es que parecen pues un bosque súper fantástico mola un montón las tierras de saga de urza están bastante guapas y las han reeditado el juego del juego de mágica arena entonces teóricamente esto debe ser el relleno eso es vamos aprendiendo la tercera vara vencida como podéis ver mira qué chulada joder es súper fantástico no hay animales ni nada pero parecen pulpos chulísimo y creo que en los cuantos si hay unos cuantos y unas factor fiction que son las últimas que les quedaba guapísimas vamos a hacer así a ver dos dominaria pues mira de esta tirada son todas oscuras las cartas qué curioso me parece súper súper interesante esas curiosidades la verdad que no no estoy nada puesto en en el porqué no de cosas que pasan a nivel imprenta a niveles ratas a nivel decisiones los mis prints de los primeros foils antes que que salís en las foils se hicieron unas pruebas y hay unas cartas en las que se probó el foils como sitio y sus traitors las hay foils en de éxodo yo os recomiendo que busquéis éxodos éxodos sitios traitors en google vais a flipar la maravilla hay cuatro modelos de foils de los testes que hicieron o sea debe haber yo el precio probablemente tengan ya un valor incalculable porque hay poquísimas copias porque son las copias en las que wizards estuvo haciendo sus testeros brutal brutal tener un set de su foil valor incalculable sinceramente estas son todas de dominario también vienen de la misma tienda estos cartones están fenomenales la verdad que hay que reconocer solas y vamos allá a abrir plomo de dominaria de buscas frenéticas guapísimas busques frenéticas la aparición está para ciclar muy muy guapa como podéis ver ya no compro raras de esta ampliación porque es que no me gusta directamente no me gusta tienen un foil apagado que yo creo que lo han hecho a propósito porque el resto de cartas comunes infrecuentes brillan brillan bastante bastante bien entonces pues si lo hacen a propósito que les jodan básicamente sacar por ahí a ver cómo era esto las pillé bien o sea que esto así unas matroncitas la verdad que no me gusta nada el dibujo pero es que el hapofo el marco antiguo le da un plus muy muy potente lo mismo con esto mira que chulas y los printmonger guapísimos sólo tenían cuatro y son maravillosos y estos los pillé porque es que me gusta verlos juntos brillando llamadme colgado costar un poco y realmente es una carta súper icónica de magic el juggernaut y y es que joder me diréis que no molan a dios debo decir que de noche no preguntéis yo os digo un hecho y una realidad que cuando es de noche y yo pongo este mismo flexo las cartas brillan 100 veces más las foil o sea que igual debería grabarlos de noche porque es que son más atractivas las cartas así entran aún más por el ojo si cabe a ver lo he hecho bien perfecto unos cuantos juggernaut más creo que les compré todos va soy un enfermo chavales lo comparto comparto mi enfermedad con vosotros para que podáis disfrutar de ella unas mirritas ahí súper guapas ya no sé cuántas tengo pero es que son realmente me parece una buena inversión estas mirras porque es que a pesar de ser de ser la de la nueva edición que hay muchísimas es que molan joder molan un montón mira el dibujo ahí es como una fábrica eléctrica ya se pusieron dentro de la propia fábrica hacerla de la factoría perdonad perdonad mi indiscreción dentro de la factoría para ver lo que hay por dentro estamos por ahí noticia estática de la buena oh yeah oh no me digas que me equivoqué no me digas que fui tan yordo de pillarlas en inglés oh my god oh my god todas en inglés joder que retraso chavales bueno y aquí un par de islitas más tengo unas cuantas también molan a Dios molan a Dios mientras vayan reponiendo la tienda yo se las iré cogiendo así poco a poco noticia estática de la guapa quitamos rellenuto y seguimos explorando la gloria bendita una islita más esto yo no sé si es un golpe pero no brilla o si brilla no lo sabemos más montañas de estas guapas guapas renewed faith super con dientes a ver vamos a separar tierras con tierras así y el último fajo la verdad que esta es foil de dominaria la verdad que se pasan rápido debo decir unos cuantos renewed faith para aquellos que le guste ciclar la verdad que brillan excepcionalmente bien estos renewed faith yo creo que es el blanco y unos leones de la sabana no sabría deciros cuál cuál es el color que siendo foil brilla más yo creo que el blanco es de las de las cartas que mejor brillan no sabría deciros mira de este azul es como que no tiene ese arco iris mira de este para aquí joder es una maravilla no me digáis mola mucho bueno pues ya lo veis fails como este de aquí son cosas que pasan hay que aceptarlo prestar más atención a la hora de comprar y aprender de los errores cosa que es clave absoluta para la vida espero que os haya molado no más que a mí probablemente y si es así pues me alegro mucho espero volver a veros pronto en los siguientes vídeos un saludo y que os vaya bien chavales cuidaros mucho chao chavales chavales